Punción sentimental, destrucción emocional, parafina derritiéndose despacio en el umbral De mi razón disfuncional, con el terror de terminar tan solo En el fondo de cristal, de tu mirada fantasmal, hay un hombre que te aleja de mi casa, de tu hogar Por un segundo puedo ver, que soy el que te lleva, y estoy solo, solo Se va mi vida, se va la vida, jamás tú volverás Música Asivo natural, académico animal, sale el hombre que se hospeda dentro de nuestra ansiedad Un mal viaje desconecta la razón de mi, me vuelvo loco, loco Se va mi vida, se va la vida, jamás Se va mi vida, se va la vida, jamás tú volverás Gobierno de México Música Música Música